...ha sido que estamos con tipos de interés los más bajos de la historia y ustedes decían, es que van a subir los tipos de interés, los costes financieros de la hipoteca. Señor Estado, tiene que terminar, por favor. Los más bajos de la historia y al señor de Vox. Ustedes son unos auténticos hijos de Trump. Son bárbaros. Y le cojo el titular al señor Manso, que es el portavoz que ha estado hoy aquí, y el titular en un periódico, que no me lo he traído, mira qué casualidad, decía, hay que bajar los impuestos a los ricos, hay que cargarse el Estado del bienestar. El Estado solamente se puede quedar con la justicia, con el ejército y con la seguridad. Que privaticen la sanidad y la educación. No me haga usted así, hágame usted así. ¿Qué habría sido de este país con una pandemia si no hubiéramos tenido un sistema sanitario público? Que, por cierto, por derecho lo tenemos que mejorar sustancialmente, con más recursos públicos, más estado del bienestar, más seguridad social y mayor protección, gracias a las subidas y a la hoja de ruta que tenemos marcada en el Gobierno progresista. Gracias, señor Hurtado.